Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedrogas y bienvenido al especial 10.000 suscriptores. Voy a andar contestando algunas preguntas que me hicieron por Discord y por YouTube. Me hubiera gustado también hacerlo de Instagram, pero ahí sí no tengo mucha gente, así que ¿qué esperas? Veme a seguir a Instagram. Y bueno, antes de que se nos alargue más el video, vamos a empezar. Antes de nada, quiero aclararte que hay preguntas que no voy a contestar, porque si no el video se nos va a alargar demasiado. Así que si tu pregunta no está aquí, puedes irme a hacer a Twitch. Estoy en vivo lunes, miércoles y viernes. Ahí estoy contestando prácticamente todo lo que pregunta el chat. Y bueno, una vez ya dijimos eso, vámonos a empezar. ¿Qué se siente haber llegado a los 10.000 suscriptores? Honestamente, nada, o al menos es lo que me estoy forzando a sentir, porque si no, me voy a empezar a despegar del piso y me voy a creer cosas que no. Entonces, algo que me repito constantemente es, oye, tú no eres especial. Tu trabajo tal vez lo sea, pero lo que tú eres no. Y con eso, pues, me mantengo al nivel del piso y no me elevo. Y ayuda bastante, honestamente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. Nací el 31 de agosto de 1996. ¿Por qué Pedrogas? Pedrogas fue un apodo que me puso una compañera de secundaria cuando teníamos como 14 años. Y cuando me hice mi Gamertag no se me ocurrió otra cosa, y desde ahí se me quedó. ¿Tienes una cuenta secundaria para comentar y ver videos? No, no tengo una cuenta secundaria. Todo lo hago desde esta cuenta de Pedrogas. ¿Qué otro contenido planeas subir? Una vez acabando los speedruns de Halo, quiero enfocarme en videos similares a lo del Pelican to Pelican, al Logro Imposible o a la historia de Halo y los speedruns, un poco más como documentales y detalles de la comunidad. También quiero hacer unas cosas relacionadas con escondites para infección y meter un poco más de speedruns en general, no tanto de Halo. Por otro lado, tengo otro canal que se llama El Sótano, donde ahí doy consejos de armado de PCs junto con unos amigos. Es armado de PCs, creación de contenido en internet, cómo hablar con el chat, cómo conseguir el afiliado, el partner, cosas de micrófonos, de cámaras, cosas de ese estilo. Sabemos un poco de todo eso y pues queremos ayudar a la gente. Si te interesa el contenido, ya sabes, lo puedes encontrar en la descripción. ¿Estudias o trabajas? Actualmente estudio, estoy terminando la carrera en la universidad y tengo trabajos de vez en cuando sobre reparar computadoras, mantenimiento y soporte. Y fuera de eso, pues Twitch, YouTube y algunos servicios de speedrun que doy también me dan un poco de ingreso. ¿Qué otra cosa te gusta hacer aparte de los videojuegos? Me gusta salir a caminar con mi perra, escuchar música, salir con mis amigos y estar en la computadora conociendo cosas nuevas. Cosas de ese estilo, soy muy nerd. ¿Cómo conociste a tus amigos? Todos mis amigos con los que estoy en el sótano los conocí en la escuela. Simplemente, pues nos tocaron proyectos juntos o clases juntos y nos empezamos a hablar y pues salió la amistad. ¿Qué te inspiró a hacer speedruns? En 2014 yo me quedé sin Xbox Live Gold y entonces quería seguir jugando Halo, así que esa fue la razón de hacerlo. ¿Qué te motivó a hacer videos y streams? Recuerdo que yo como por 2010 vi que había vatos que hacían videos de videojuegos y me llamó la atención porque yo también quería y así empecé. ¿Qué streamers y youtubers veías al principio? Ok, cuando yo empecé, antes de todo esto, ya hace como 10 años, veía bastante a George Spartan, a Whatever Tomorrow, al último player, a Kevin Naxx, a Beta Laverge, a Heylomsy, a Dislayer360, a Snoopyfoot, a este Al Capón, a Whatafuck Show, a Dross, a León002 y EnchufeTV, era como de lo que más me acuerdo que veía. ¿Alguna vez imaginaste tener ingresos jugando videojuegos y haciendo lo que te gusta? En 2011 cuando empecé no, pero por 2014-15, cuando vi que ya había gente viviendo de esto, sí que lo pensé y pues ahí vamos poco a poco. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu camino por YouTube? Probablemente no dejarlo, cuando estás intentando llevar tus estudios y YouTube por un lado, a fuerzas hay que descuidar uno y siempre estuve descuidando internet y pues estos últimos dos años aproximadamente me concentré más en YouTube, Internet, Twitch y dejé un poco la escuela, pero pues aún así sigo en las dos cosas. ¿Qué piensa tu familia de lo que haces? Honestamente les da igual, mientras no tenga un ingreso chido, ellos simplemente lo ven como el hobby que es, pero pues yo sí le quiero apostar todo a esto. ¿Primer videojuego que jugaste? Mario Kart 64. Tu primer seguidor en YouTube y Twitch. Mi primer seguidor en YouTube fue un amigo de la secundaria llamado Hugo y en Twitch fue Cristian, que es uno de mis mejores amigos. ¿Cómo has reaccionado al conocer a seguidores en la vida real? Pues honestamente no he conocido a ninguno, bueno, conocí a Manuel Lobo en el Game Celebration 2019, pero fuera de eso, quienes conozco más que nada son compitas de Twitch o que conozco ya desde hace un rato y no los considero seguidores tan así. ¿Se nace con tu habilidad o la desarrollaste? Creo que mi habilidad es la paciencia y si hablas sobre jugar y todo ese rollo, simplemente se desarrolla con la práctica. ¿A quiénes estás suscrito? A lo largo de estos 10 años me he suscrito a muchos canales, pero lo que más consumo actualmente es Cordura Artificial, Pipe Pino, Roberto Martínez, El Chombo, Alvinch, Jaime Altozano, Devin Nash, Alphagaming, Nuti, Eposbox, Dan Alcuati, Los Amigos de la Llanura, TheScore eSports y Lalito Rams. Y sí, los tengo aquí anotados porque listar a los canales anteriores me costó trabajo. ¿Te gusta coleccionar figuras de Halo? Sí me gusta, pero no lo hago porque no tengo dinero y aparte no tengo espacio. Lo mejor que te ha pasado en la comunidad, yo creo que ha sido ir a Games Don't Quick y conocer a mis amigos o si no fue el Dreamhack que también conocí amigos y ambas fueron experiencias que ocurrieron en el extranjero. ¿Cómo conociste la saga de Halo y cuál fue el primero que jugaste? Recuerdo que cuando yo iba en primaria fui a la casa de un amigo y ahí jugamos Halo 2 y él solo me andaba aplastando con el Warthog y pues yo me enojé y no me gustó Halo. Hasta 2007 que mi papá me compró Halo 3 y le agarré el gusto. ¿Cuál es tu Halo favorito y por qué? Halo Reach y es el juego al que más he jugado y tengo muchas experiencias en él. Básicamente no el juego sino lo que me dio el juego. ¿Cuál es el Halo que menos te gusta? Probablemente sea Halo Wars, aunque no he probado los Spartan Assault y Strike así que no lo sé. ¿Qué otros juegos y sagas te gustan? Me gustan bastante los juegos retro aunque casi no los juego porque no tengo el hardware original y no me gusta emular y también me gustan los indies y de AAA yo diría que Years of War me gusta su historia, aunque odio su jugabilidad en tercera persona. Disfruto ver los Resident Evil, también me gustan un poco de eSports, Dota, Overwatch. Fuera de eso no juego muchas cosas variadas. ¿Cuál fue tu primer speedrun y cuándo iniciaste? Mi primer speedrun fue Anochecer en 3 minutos 23 segundos. Lo subí en Enero de 2015, aunque yo empecé a hacer speedruns como por Noviembre de 2014. ¿Quiénes son los mejores speedrunners de Halo en general? Para hablar de Halo en general tenemos que quitar a Garish Goblin y a Rockcats, que son grandes speedrunners pero que pues no hacen speedruns de los juegos en general, sino simplemente de uno o dos. Así que ahí me voy por Nails, Kronos, a Royal Hobo, David Spartan y Price Joker. ¿Te gusta la historia de Halo? ¿Halo? Honestamente no sube mucho de poner la atención a la historia de Halo porque la gran mayoría de su historia está en otro lado menos en los videojuegos, así que no. ¿Has visto videos de Katarn 343? Llegué a ver videos cuando él se llamaba Ay Prometeo 343 allá por los tiempos de Halo 4 poco antes y actualmente no. No consumo mucho contenido de Katarn, más que nada porque él se concentra en la historia y pues ya quedamos que a mí no me gusta, pero yo considero que Katarn es una máquina en la comunidad de Halo a nivel mundial. ¿Aún tienes contacto con 343 Industries? Sí, todavía tengo contacto, muy poco pero lo hay. ¿Harás guías en LTC? No, no voy a hacer guías en LTC, una guía debe ser algo fácil de replicar y el género con todas las calaveras no cualquiera lo va a poder hacer. Sí lo voy a jugar en Twitch y después subiré el stream a YouTube porque pues quiero visitas, chingada madre, pero no, no voy a ser guías. ¿Crees que alguien bueno en el competitivo actual se adapte fácilmente a los speedruns de Halo clásicos? Sí, a la hora del combate se le va a facilitar bastante y no a la hora de las mecánicas porque los nuevos movimientos que hay por ejemplo en Halo 5 y en Halo 4 no existen en los clásicos y también las mecánicas de brinco, por ejemplo en Halo 1 son muy arcaicas, así que tendría que adaptarse poco a poco pero sí, sí lo haría. ¿Qué es lo más difícil de ser speedrunner? Yo creo que es el soportar todas las tonterías que pueden ocurrirte, ya sea por tu falta de habilidad o porque el juego simplemente no te quiere. ¿Qué sentiste al hacer la run de Rich con Wolfie? Recuerdo que los dos estábamos muy nerviosos pero en cuanto nos bajamos del Falcon en plan de invierno se nos olvidó todo y simplemente nos conectamos como si estuviéramos haciendo un speedrun en cualquier otro lado. ¿De qué otros juegos haces speedruns? Hay dos juegos mexicanos, uno se llama Mulaka y otro Green the Life Algorithm, de ellos dos hago speedruns y también de Minecraft en la categoría 1.16 Random Seed Glitchless. He estado intentando algunos speedruns, ¿qué me recomiendas? Practicar, si te falla algo simplemente prácticalo, no te preocupes mucho por acabar una run, simplemente concéntrate en practicar eso y ya que lo tienes ahora sí, hacer tu speedrun. ¿Te consideras pro gamer en el multijugador de Halo? No, no me considero pro. ¿Quién fue el primero en hacer Sword Cancel? La primera persona de la cual se tiene registro es The Dark Helmet el 15 de noviembre de 2004. ¿Qué es lo que esperas de la franquicia de Halo? Por ejemplo, quiero que dejen de preocuparse por complacer a los jugadores viejos y que se preocupen por atraer más a las nuevas generaciones. ¿Qué otros planes tienes para tu vida? Honestamente, quiero acabar la escuela, quiero levantar el canal del sótano y empezar a vivir de esto si es que se puede. ¿Cómo te visualizas en 5 años? En 5 años yo ya estoy afuera de mi casa, ya tengo la carrera terminada, ya estoy generando ingresos viendo internet y pues no tengo la necesidad de buscar un trabajo normal porque soy una persona muy disfuncional en un trabajo ordinario. Ya lo he intentado y no sirvo para nada. Este, me peleé como con dos o tres jefes antes. Pedrogas de la edición aquí, nada más para decir que ganar dinero de internet no es lo mismo que hacer videos en YouTube. Puedes generar ingresos de diferentes maneras. Y bueno, nada más era aclarar eso para que no se confundan las dos respuestas que di anteriormente. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y se hayan informado un poco más. Ya saben, si tienen más dudas pueden ir a preguntarlas a Twitch. Y creo que es todo. Gracias por ver y hasta la próxima.